Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Bueno, vamos a hacer una crema de camarones el día de hoy. La gente a veces piensa, dice crema de camarones y dice, Dios mío, eso yo no voy a poder hacer. Bueno, es sencillísimo. Usted sabe que yo la hice una vez y pues se quedaron deslumbrados. Entonces, por eso la voy a compartir con todos ustedes. Y ya que una televidente me llamó que haga una sopa con mariscos, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una crema de camarones. Dije que también iba a hacer crema de... Y iba a poner también este... ¡Ay, se me fue el nombre! Calamares, pero... Ya saben que me olvidé, ¿no? Sí me olvidé, en todo caso. En todo caso, bueno, yo les indico cómo se le pone el calamar. Eso no se pueden, no se tienen que preocupar. Pero queda riquísima. Llámenos por teléfono, por favor, estoy aquí. Ayer una televidente me decía que no sabía a qué hora yo salía. Son dos partes de mi programa. La primera parte donde la inicio. Y la segunda parte donde finito, acabo mi plato, ¿no? Usted sabe que nos puede llamar al 602-3674. Y el WhatsApp que siempre aparece en sus pantallas, que es el 0969-355555. Son cinco, cinco. Nos pueden mandar mensajes, me transmiten los mensajes y yo pues les doy cualquier tipo de contestación. Ahorita también me puede llamar por teléfono. Nosotros para poder empezar este plato necesitamos conocer de los ingredientes. Y aunque usted no crea, estos ingredientes no son costosos, son económicos y muy variables. Así que vamos a ver primero los ingredientes y luego volvemos. Crema de camarón Una libra de camarón Una taza de cebolla blanca picada Un pimiento picado Dos cucharadas de caldo de pollo en polvo Dos cucharadas de harina Dos tazas de leche Dos tazas de agua Una cucharada de ajo molido Una cucharada de hierbita picada Dos cucharadas de margarina Sal y pimienta al gusto Bueno, hemos entrado y nosotros vamos a iniciar con hacer ¿Cómo se logran las cremas? Las cremas las tenemos que lograr con algún líquido que se espese. ¿De qué manera las podemos espesar? Muchas veces utilizando legumbres como la papa, por ejemplo, que una crema de papa no va a necesitar espesarla con nada ni de zanahoria ni de zapallo porque todos pueden al licuar pues se va a tener una consistencia. Pero ¿cómo hacemos con el camarón? ¿Cómo licuamos el camarón? No lo vamos a hacer Entonces por eso vamos a utilizar un medio que espesa, ¿verdad? El líquido que nosotros vamos a tener para lograr una crema Y vamos a utilizar la harina el día de hoy También podemos utilizar maicena pero la maicena hace de la crema un poco claro Yo prefiero utilizar la harina haciendo una especie de salsa blanca ligera con un caldito, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la margarina Es que una crema sin margarina o sin mantequilla mejor, más rico todavía No es crema para mí, ¿no? Pero obviamente ahora por salud están mandando mucho Estamos reduciendo grasas podemos reducir la grasa y también podemos utilizar se recomienda utilizar caldos en vez de margarinas para saborizar Eso depende Y también para bajar la sal hierbas muchas hierbas y condimentos que podemos utilizar para sustituir esa falta de sal que tenga la comida porque, por ejemplo, si nosotros vamos a preparar un pollo yo les digo como sea la plancha y ese pollo pues no tiene sal entonces no nos va a gustar pero si tiene algún tipo de hierbas y todo también la pinta de cayena se está utilizando mucho, ¿no? Nosotros vamos a esperar que se funda y hasta eso les voy a mostrar mi revista A Julito le muestro Aquí está y esos aplausos me encantan y yo aplaudo también a todos ustedes que he tenido una aceptación maravillosa ya estoy en todos lados en supermercados y con misariatos y pueden conseguirla ¿verdad? Tiene más de 60 recetas preciosas que he querido compartir con todos ustedes que las he hecho a lo largo de estos 27 años de carrera que tengo Vamos a poner ¡Uy! Mi bate-bate que es indispensable siempre estoy un poquito desordenada tengo que ordenar Siempre abro los cajones equivocados Vamos a poner la harina A ver nosotros vamos a hablar Es más o menos por taza de leche una cucharada de margarina y una de harina pero razas ¿verdad? Razas ¿qué significa? O sea al ras mejor dicho porque dice una cucharada a veces cuando una cucharada y la hacen colmada entonces eso es una cucharada colmada eso no es al ras entonces nosotros aquí vamos a ponerle este caldito de pollo ¿verdad? en polvo ustedes lo pueden hacer natural ¿verdad? sino que en el día a día pues en realidad no es no es normal que nosotros hagamos un caldito de pollo así para hacer una sopa a no ser que tengamos invitados y todo que lo queremos hacer natural mucho mejor entonces vamos a seguir nosotros batiendo aquí está miren el único los trucos para que no se hagan grumos primero utilizar este aparato es lo máximo para disolver porque es difícil disolver en caliente ¿verdad? y también podemos hacerlo con una cuchara de palo y pues hay que batir vigorosamente yo le echo todo y una vez le echo todo porque ando regando y vamos esto se me va a espesar ¿verdad? esto que ya está disuelto ya podemos utilizar una cuchara de palo esto que ya está disuelto se me va a espesar déjeme subir la temperatura notoriamente se me va a poner muy espeso pero nosotros como hemos utilizado ese caldo de pollo vamos a utilizar agua después para ponerle la contextura que nosotros querramos de la crema ¿por qué? hay gente que le gusta la crema más espesa y hay gente que le gusta la crema más suave o sea más líquida yo en especial por ejemplo si me voy a comer una crema de lentejas que parece un puré no me la como a mí me gusta ligera con el quesito normal ¿verdad? entonces yo les voy voy a dejar la sopa a la temperatura que a mí me gusta a la temperatura bueno también no me gusta calientita a la contextura que me gusta que tiene que ser espesa pero ligera aquí recordemos que tenemos pusimos en la margarina la harina el caldito de pollo después y de ahí echamos la leche y estamos batiendo hasta formar una salsa blanca esto va a estar salado y va a tener un sabor intenso al caldo de pollo pero cuando yo le ponga el resto de los ingredientes todo se va a contrarrestar y esa combinación que voy a tener yo con lo que voy a utilizar luego va a hacer que esto no sepa caldo de pollo porque no hay nada más feo por eso me tomo una sopa sobre pues no entonces eso no queremos tampoco porque si generalmente los polvitos y los cubitos tienen un sabor característico y muchas profesionales dicen que son muy artificiales a mí sí me gusta utilizarlos y yo sé que en casas o sea obviamente con medida muchas amas de casa al menos viejitas así como yo están acostumbradas a utilizarlo pero no debemos de hacerlo en exceso si ves Tuchito como está espesándose ahí está está espesándose y ya está tenemos una llamadita yo le voy a bajar la temperatura porque esto ya se va a cocinar por si acaso esta salsa blanca a mí me fascina yo me la puedo comer con cuchara solita en un soperito Rosita buenos días buenos días Bianchi ¿cómo están? bien usted con esa voz romántica ay sí siempre siempre diga enamorada ¿estás enamorada? ay qué lindo es lindo estar enamorada ¿no? sí de todo de todo ¿de qué estás enamorada? ¿de una pareja? ¿de la vida? es que uno no se enamora solamente de una pareja ¿no? uno se enamora de muchas cosas ¿sí o no Rosita? de mi esposo ya tengo 37 años casadas ya vamos a la 37 ya estoy en la tercera edad también ya estás en la tercera edad Rosita pero no se preocupe con amor y todo me doy esa fortaleza con la bendición de mi señor ay así es orando por todos y para todos oiga Bianchi estás muy bonita cada día gracias elegante sinceramente es que me trato de poner bonita para ustedes ¿me entiendes? claro para todos claro porque es como si yo vengo en chore camisetas aparte de caucho es como irrespeto para ustedes entonces yo vengo así me trato de poner bonita claro Rosita ¿cómo lo pueden creer? todo le queda bien todo lo que se ponga ahora me voy ahora me voy creyéndome el último bodo del picnic como digo siempre porque me encantan las palabras bonitas son un halago el halago es el elemento del alma sinceridad ¿quiere que le prepare un plato Rosita? Bianchi crema de lenteja que eso no me sale a veces me sale muy espesa me sale media aguada no sé la crema de lenteja bueno sí cualquier momentito como yo la veo todos los días a veces uno dice esas cosas tan sencillas ¿no? aquí en Quimacere sí pero a veces me sale muy aguada o muy espesa y no les gusta así muy espesa tampoco como usted dice claro ustedes la pueden comer todas claro bueno yo a ver que aquí nomás se le pone sencillito pero quisiera por medio suyo saber algo por supuesto que todo lo que yo copio ahí ya hago y me sale casi no igual pero parecido el sabor Rosita gracias Rosita Dios te bendiga te tengo que votar no por mí sino porque me mandan ¿no? vamos a tener que ir una pausita Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y que sigas bendiciendo tu familia nosotros venimos con un tema super importante interesante que es el aneurisma está el doctor ya con nosotros que nos va a acompañar así que ustedes no se muevan de donde estén que ya volvemos regresamos regresamos y no para no para de disfrutar la verdad es que a cocinar con música nosotros ¿sabes que este programa aprendemos mucho nosotros? sí nos aprendemos muchísimo hemos aprendido nosotros a preparar muchísimo plato me habló del ceviche ¿ustedes tienen un ceviche en Venezuela? no pero comemos el de ustedes que es equisito bueno porque Venezuela también tiene una gastronomía muy rica sí, pero el ceviche no está en nuestros platos pero si yo digo plato venezolano ¿qué me contestas? un pabellón criollo pabellón ¿tú sabes lo que es pabellón? sí, a ver, cuenta tú carnita mechada arrocito queso rallado caraota y tajadas y tajadas maduras que no te diga la nutricionista porque ves eso es totalmente totalmente light no, no ¿sabes que de vez en cuando sí? eso no produce gases ¿no? no los frijoles sí, los granos definitivamente pero de todas maneras de vez en cuando no se daña ¿no? no, vale eso te lo comes en la mañanita te pones a gastar energía oye ¿quieres gastar energía? claro vete a medir ahí claro ya, venga así yo siempre he dicho que la última palabra en casa o en una cocina la tiene el hombre sí, mi amor sí, mi amor definitivamente vamos a recordar lo que hay ahí mientras Roberto Roberto me está moviendo ¿cómo? me está moviendo la olla pues ay, ¿qué pasó? ah, la cuchara ya dije ya me he entregado una cuchara ya ahí la dejo por si acaso teníamos nosotros ahí margarina le pusimos harina un poquito de caldo de pollo luego la leche ¿verdad? y le hemos puesto también un poquito de agua porque es un caldo de pollo nosotros vamos a agregarle ahora no me lo levantes la olla porque ¿sabes qué? si me levantas la olla como es de inducción se me apaga el horno ah, ok tienes que aprender tienes que aprender claro tienes que hacer caso esa es la idea de estar aquí sí, pongámosle un poquito de cebolla y un poquito de pimienta el pimienta para la gente que le gusta ¿verdad? ¿un poco de la cebolla? la mitad a la mitad ¿quiere que me apreta la cucharita algo ahí? ah, ya, ya este venga ahí tengo otro compromisor entonces si llego lleno de cebolla imagínate no me va a tener viene a bailar y este que viene a bailar huele a cebolla no puede ser ¿de dónde es que viene? cocina con viachi cocina con viachi como dicen en mi tierra con la propia con la propia bueno, mira esta te la voy a llevar porque te la llevas a Venezuela ah, gracias ¿verdad? esta es mi revista que tengo y estoy muy orgullosa de ella y aplausos sí porque estoy muy contenta tú sabes que se acabó sí pero son buenísimos es buenísimos quiere decir que tiene buena aceptación así es claro entonces claro entonces muy contenta en supermercados y comisariatos esa ya está ya tiene ¿es especialista en pura cocina? tiene solo platos solo recetas ¿muevo aquí o no? no, no, no con este y ahora me pones solo los camarones eso es todo esa es la crema que nosotros hicimos podemos darle nosotros un poquito de color podemos agregarle más agua porque si tiene bastante contenido de sal podemos hacerla picante para muestra un botón nosotros póngale los camarones Roberto ya de una ¿sí? de una todos todos Dios mira qué lástima que tengo que irme porque esto se ve de un rico oye Roberto esto por ejemplo tú lo puedes hacer cocinas ¿verdad? le das textura y lo mezclas con un arroz y ya está ¿me entiendes? divino vamos a subir la temperatura el camarón ¿sabes cuándo sabemos que está listo? cuando está rojo ¿no? cuando está color salmón así es cuando está color melón y el cilantro esta es una hierba típica es lo más rico que hay en el cilantro a mí me fascina tú sabes que Roberto yo cocino de acuerdo como cocinaban en mi casa cuando yo era chica ¿verdad? porque tú sigues seguramente lo que hacía tu abuelita claro por supuesto por supuesto entonces el cilantro esas cosas se heredan ¿cuál es la hierba de ustedes? el cilantro también el cilantro el cilantro la más típica más que el perejil sí en mi caso sí pues hay gente que le gusta más el perejil pero en mi caso me gusta más el cilantro claro por ejemplo a mí me dan un ceviche con perejil y no me lo como así de simple porque es delicioso ¿qué es lo que más te ha gustado de los platos típicos aquí? mira los ceviches los ceviches me han encantado pero has comido caldo de bola has comido cazuela has comido sango ¿qué pasó? pues llévenmelo para sear una concha una concha de asada un tigrillo aquí estoy hablando con el representante para así para darle tiene que llevarme a comer eso vale sí pues un sequito de pollo un sequito de carne un estufadito el encebollado para la mañana yo me han hablado del encebollado ajá acá le decimos creo que eso es como un sangocho de pescado ¿no? no es sangocho no es otro es otra cosa ¿como una sopa de pescado? no 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 ¿cómo es el encebollado? el encebollado es con yuca rojo ¿verdad? tiene pescado tiene cebollita curtida con limón cilantro también y eso del encebollado lo que pasa antes de irme tengo que comer tienes que comer aquí la gente cuando está chichando ya sabe Adri todo ya sabe se levanta y desayuna el encebollado sí y usted sabe que yo tengo esta pregunta todas las pilas puestas usted es ecuatoriana a ver una contésteme va a ver que no sabe sí ¿qué es el encebollado? ¿un plato fuerte o una sopa? o una entrada ¿tú crees que es una sopa? ¿por qué le encantan las sopas? pero ella creería no sabe ¿qué es el encebollado? el encebollado nadie sabe en Ecuador porque hay gente que lo hace mira se está poniendo rojito más ligero y hay gente que lo hace más espeso tú te vas a un restaurante y te lo dan y te lo comes con cuchara pero no tiene textura no tiene esa textura de un plato fuerte sí exactamente bueno lo apagamos y le vamos a agregar el cilantro ¿apagamos ya? sí apagalo ¿ya está cocinado? es que tú ya llegaste cuando yo hice la base ¿y qué le echaste a la base? para prender porque me encanta cocinar a ver ¿tú sabes salsa blanca? sí claro ¿ya una salsa blanca condimentadita? ok ¿como una crema de leche? ¿algo así? no harina, margarina leche si le queremos agregar crema de leche y nos engordamos más pero tratamos de evitar claro las de intrusión también tiene es más de nuestra profesión nerviosa aquí porque me está viendo porque tú que hablabas del pabellón que es el plato típico de ustedes cuando yo era chiquita yo tomaba sopa de queso que le dicen aquí ajá que es una sopa de fideos con papa y queso wow después el estofado que es una carne con papa con zanahoria arroz y como que le dicen tus platanitos sí las tajaditas si un nutricionista oye eso le da un infarto le da un infarto y el que se lo come también pero así que decimos nosotros el mundo está cambiando ¿verdad? pero de vez en cuando uno llega a ser un gusto como Roberto Antonio Nuevo diferente diferente bueno Biachi también va a ser diferente claro y estos gustos no se ve riquísimo Biachi eso si ya lo vas a probar te voy a dar una cucharita que lo vas a probar te agradezco por estar aquí no mi amor a ti por invitarme a ti por invitarme gracias de verdad me encantó cocinar contigo aunque mi participación fue buenísima mueve échalo dale me encanta eso me encanta sabes que Roberto es chévere cocinar con alguien que no sabe cocinar ¿por qué? porque si lo mandas así es pícame pélame plágame muéveme tú sabes cuando yo cocino va a pasar lo mismo vamos a una pausita no tenemos tiempo venimos volanditos bueno un programa con mucha información hemos aprendido muchísimo el día de hoy siempre todos los días lo voy a decir y que salgo de aquí con nuevos conocimientos y regreso al día siguiente con ganas de aprender esto es una crema de camarones que nosotros podemos mezclarla por ejemplo con un arroz me pedían el otro día un plato para un bautizo esto sería ideal si lo mezclamos con arroz le ponemos arberjitas ¿verdad? o hacemos un molde de arroz ¿verdad? y encima le ponemos esa salsa lo podemos aligerar para hacer crema y podemos agregarle también otro tipo de mariscos como yo digo el calamar el calamar es un marisco que es muy económico no muy económico porque ya nada es económico hoy en día pero es más económico entonces podemos utilizar mucho calamar también que tiene un sabor rico y no es muy mariscoso o sea no le va a dar un sabor así a la sopa como que se nos va a arruinar son ideas utilizamos el cilantro porque me gusta mucho pero obviamente se puede obviar la cebollita blanca a mí me gusta comerla cruda en una sopita hay gente que no la podemos refreír en cuanto al pimiento se lo puede poner de color rojo y cambiarlo de color son miles de maneras también con pasta se pueden combinar ¿saben cuál es una de mis cremas favoritas aunque ustedes no crean? yo la hago casi solo con cebollita refrita y le pongo champiñones con camarones el champiñón con camarón va muy bien hay gente que no lo puede pensar yo hice una vez como una cacerola de champiñones con camarones que estaba delicioso y lo hice parte de una cena que tuve y de eso no hice mucho hice una torta de choclo me acuerdo no me acuerdo que no más tenía pero tenía eso como en poca cantidad y se voló se voló así que eso significa que tiene aceptación de esa manera yo aprendo que es lo que más le gusta a la gente por eso es que me gusta compartir usted tiene los teléfonos en las pantallas me puede llamar todavía porque ya mismo nos vamos pero todavía no para que me pida un plato o también por whatsapp los números de whatsapp también aparecen en sus pantallas todo el tiempo a mí me pueden contactar con el arroba viachimárquez que es mi instagram para que ustedes me manden cualquier tipo de mensaje si no lo leo en ese momento es porque no he entrado en instagram pero obviamente voy yo a contestarles apenas pueda su pregunta su deseo de manera la puedo engreir porque yo he engreído a mis televidentes cocinándole los platos que le gusten y esto es a pedido de una televidente por eso es que hemos preparado esta crema de camarones que es súper versátil como hablé cualquier tipo de marisco de molusco y hasta pescado usted le pone unos cubitos de pescado al momento que puso el camarón y va a tener como una sopa maravillosa o va a tener un arroz más completo todavía y aún utilicemos un pescado eso sí que sea un poco fuertecito no eso que se nos deshace vamos a irnos a una pausita y regresamos con esta es tu casa es tu casa es tu casa es tu casa